Música Tú inventaste las líneas de este cuento Tú invocaste la ausencia de control Por los brotes se florecen y marchitan Y siempre a los brindas sol y a tus ojos En la líquida son de tus pasos El rumor de tus palabras calidece Estos días ya no eres tan hermosa Estos días, María te amas Y al volverse la ilusión en definita forma Hay legarias poderosas que dormitan Y a veces como navegan los impulsos Que me llaman por mi nombre y los signos Y su canto de sirenas sin consuelo Invoca el abrazo del olvido Equivocadamente el silencio me recuerda Ese beso que perfora el corazón Equivocadamente el silencio me recuerda Ese beso que perfora el corazón Y su canto de sirenas sin consuelo Y su canto de sirenas sin consuelo